New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros en New Horizons Radio a través de Neon 89.3 y en nuestros streaming en redes sociales. Bueno, pues como hemos ido invitando durante todos estos días, pues hoy tenemos nosotros el placer de sentarnos a conversar con parte de nuestro equipo de debate, una delegación que la mañana de hoy pues acompaña a su coach, Arturo Félix, quien se sienta con nosotros. Y bueno, pues ellos vienen a contarnos cómo ha sido esta experiencia 2020 de ya una tradición de nuestra visita de New Horizons a Harvard University en Estados Unidos. Chicos, bienvenidos, bueno en este caso chicas y el profesor Arturo, bienvenidos una vez más a esta su casa. Profe. Bueno, muchas gracias por tenernos de nuevo aquí con ustedes. Creo que me preguntabas hace una semana que cómo eran las proyecciones que teníamos nosotros. Las expectativas, te preguntaba. ¿Cuáles eran las expectativas? Yo te decía que a mí no me gusta hablar antes de los torneos porque ellos sabían, porque a ellos yo les había comentado y les había dicho que era el equipo con más profundidad que había llevado a Harvard, el equipo que tenía más experiencia, el equipo que tenía más logros y el equipo que había entrenado más fuerte. Entonces, la expectativa definitivamente era para nosotros internamente era de que iban a tener resultados que eran probablemente iban a ser históricos, pero siempre es peligroso hablar de proyecciones. Entonces, yo creo que los muchachos te pueden dar un poquito más de la experiencia día a día, de cómo ellos se sintieron, que creo que es lo que realmente en este momento es interesante. Y luego, quizás, si tú quieres, hacia el final podemos hablar un poquito de números y de datos. Pues, ya estadísticamente. Estadísticamente. Bueno, pues, definitivamente es un placer y hoy, bueno, tenemos en este primer bloque, aparte del equipo que nos visita hoy en los estudios, tendremos en el segundo bloque otros tres jóvenes, pero en este caso, Sofía, si no me equivoco, ¿verdad? Tengo acá a Vangeli, Leslie y Shannon Garrido. Bueno, pues, chicas, cuéntenos, ¿ustedes ya son jóvenes que han ido anteriormente a Harvard en estos torneos de debate? ¿Podemos hacer un paralelo de su participación anterior y lo que han logrado este año? Claro que sí. Bueno, nosotras tenemos ya varios años asistiendo al torneo y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, ya que este fue nuestro último torneo, poder Leslie y Sofía llegar a nacionales, que están dentro de los 64 mejores equipos del torneo, y Shannon y yo poder llegar a la división internacional, donde también tuvimos la oportunidad de ganarla. Pero claro, con la ayuda de todos nuestros compañeros, porque esto es un trabajo en equipo, todos se hacen en equipo. Fue una experiencia realmente que nos llenó de adrenalina, el momento que uno entra o sale de un debate. También con nuestro, bueno, con nuestro coach, Profe Arturo, que fue uno de nuestros mayores apoyos. Y también la persona que nos acompañaron fueron quienes nos ayudaron a cada día, motivaron a levantarnos, bien temprano, para así llegar a esta meta. Bueno, tú lo dices, Vangelis, así como que en medio de todo lo que has dicho, bueno, hicimos esto, hicimos aquello, ganamos la internacional, hicimos tal cosa, tal cosa, y lo haces como tan rapidito que pareciera natural, pero es la primera vez que New Horizons va a Harvard y logra el primer lugar en la división internacional, en tu caso, junto a Shannon. Shannon, cuéntanos un poquito de cómo te fuiste preparando de esa primera vez que fuiste a Harvard, qué fuiste viendo, qué fuiste, cuáles obstáculos fuiste superando para llegar hoy en día al primer lugar. Realmente, nunca nos dijeron que no somos buenas debatientes si no ganamos, nunca nos dijeron no son buenas debatientes si no clasifican, nada más nos decían, trabajen más duro, hablen con todo el mundo, no tengan miedo de estar mal, no tengan miedo de perder, pero al mismo tiempo, sepan cuándo merecen ganar y cuándo no. Entonces, fue como que ese tipo de motivación durante todos los años, desde el primer Harvard, cuando no llegamos literalmente a ninguna parte, hasta el Harvard de ahora, y con la ayuda de todo el mundo, no fue, yo siento que la ganada no fue solo mía y de Vangelis, sino fue del equipo entero, porque si no hubiera sido porque mis compañeras y mis compañeros me hubieran sentado y me hubieran dicho cosas que yo no sabía, hubieran compartido casos, hubieran compartido información, me hubieran explicado lo que hago mal, lo que hago bien, no hubiéramos llegado a ninguna parte. Eso fue entre trabajo y equipo y siempre decirnos que somos buenas, no importa si traemos trofeo o no. Excelente eso que señalas, porque justamente comentábamos en un chat, luego de la hazaña que lograron ustedes, que el salón donde ustedes estaban debatiendo esta final parecía un aula cualquiera de New Horizons, porque estaba llena de alumnos, del equipo de New Horizons era tan numeroso, que parecía que estábamos en un salón de clase con chicos de New Horizons, Leslie, Sofía. Ese empeño que marcan Vangelis y Shannon, del trabajo en equipo, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Qué ha significado este trabajo? ¿Y cómo ustedes vieron ese respaldo, no solo de los alumnos, sino también del equipo de coaches que en este caso les ha acompañado? Por ejemplo, en el caso de los egresados New Horizons, que ya también forman parte integral del equipo. La verdad es que desde hace tres años, cuando Sofía y yo iniciamos, y en ese entonces no éramos pareja de debate, siempre vimos a los demás como una fuente de inspiración per se. Ya hablando de lo que es las hazañas que han hecho Vangelis, Shannon, Jaime, Alana, y como ver a nuestros coaches, María Jiménez, que ha durado cuatro años acompañándonos como coach, ver a Sócrates, ver a todos esos egresados que siempre nos dan ese impulso y ese apoyo. No solamente los martes y jueves, pero a veces sábados en torneos internos. Y todo lo que es el análisis de argumentos, cómo recolectar evidencia, cómo poder ver las discrepancias que pueden tener un argumento u otro, y cómo usarlo a nuestro favor, o cómo de hecho cambiarlo para así refutar un argumento, es un arte que en verdad se aprende aquí en New Horizons. No solamente en debate per se, sino, o sea, todos los profesores nos han ayudado, ya sea el profe Santiago en matemáticas, con cómo podemos calcular algo, o sea, el profe Girón en historia, enseñándonos cómo UBI, o el ingreso básico universal, en verdad llegó a los Estados Unidos en primer lugar, nos ha ayudado a poder reenforzar nuestra información y nuestra habilidad de recolectar cualquier tipo de ideas, y Sofía y yo empezamos a trabajar y a prepararnos, fue de la mano de todos ellos, o sea, no fue de que vamos a buscar internet y vamos a buscar cosas a lo loco, fue todo un plan, fue toda una estrategia que en verdad duró más de tres o cuatro meses, nosotros primero investigando, leyendo, y todo fue en conjunto, no se puede decir, como dice Charon, que fue como que, ah, fueron ellas o fuimos nosotros, fuimos todos, porque de verdad que sin la guía de profe Arturo, sin el apoyo del colegio per se, en llevar un personal tan calificado para prepararnos, no hubiese sido posible. O sea, me escucho a Leslie conversar, profe Arturo, y me pareciera estarla escuchando prácticamente desarrollar el programa de proyectos, del aprendizaje basado en proyectos que acá en New Horizons se desarrolla, porque ella habla del profe Girón en historia, menciona una cantidad de materias que no necesariamente son relacionadas, pudiéramos decir directamente con el tema del debate, pero que son soporte, ¿no? Entonces, profe, vemos esto que no es parte de la decoración del estudio el día de hoy, que vemos enfrente, pero son logros tangibles, digamos, visibles, de todo lo que estos chicos han podido hacer durante esta jornada 2020 en Harvard. ¿Cómo pudiéramos empezar a resumir, quizás, si es posible, lo que se logró este año en este torneo de debate? Bueno, yo creo que un algo que tú mencionabas, que es muy interesante, es la transversalidad de las habilidades que se desarrollan en debate. Una de las cosas que nosotros vemos es que ahora cuando vemos desde el punto de vista académico, lo que tenemos que trabajar, no como equipo de debate, como colegio, una de las cosas que nosotros tenemos pendientes siempre es el tema de las habilidades del siglo XXI. Y una de las actividades que la trabaja mejor es debate, en términos de la aplicación necesaria de toda la habilidad adquirida a la realización de una tarea. Para nosotros es realmente, diría yo, que no sería correcto que dijéramos los logros de este año, porque en realidad es un proyecto que nosotros tenemos cinco años desarrollando. Y, por ejemplo, Shannon y Vangeli, que vemos que hoy son campeonas internacionales del torneo de Harvard, tienen ya muchos años compitiendo en Harvard. Qué bueno que ahí hagamos, profe, también una pausita y quizás expliquemos cuál es la diferencia de esa división en la que Sofía y Leslie han participado, las nacionales, y esta que han logrado, bueno, posicionarse en el primer lugar, Shannon y Vangeli, para que quizás el público que nos escuche comprenda por qué hacemos esta diferenciación. Bien, fíjate, la división en la que participan todos es una división en la que hay equipos, la mayoría de los equipos son equipos de colegios estadounidenses. Entonces, hay un grupo de colegios internacionales que participan también. Es una división muy competitiva, tan competitiva que al acabar, estamos hablando de que en esta división particular de Public Forum, de unos quizás mil equipos en esta división particular, participan cerca de 300 equipos. Ahora, de esos 300 equipos, solamente se sacan los 64 mejores equipos para pasar a eliminatorias que es lo que se llaman nacionales. ¿Qué sucede? Que al final, por un tema de naturalmente cómo se van a dar los encuentros entre equipos, solamente 5 o 6 equipos acaban con un récord en 6 y 0. Entonces, el equipo que pasan en 6 y 0, pasan directamente a la eliminatoria. Luego quedan los equipos que quedan con 5 ganadas y una pérdida. Estamos hablando de que son 6 rondas preliminares. Todos compiten 6 rondas y en virtud de lo que pasa en esas 6 rondas, se clasifica o no. Entonces, los equipos que terminan en 6 y 0, de nuevo, son solamente 5 o 6 equipos. Luego vienen los equipos que terminan con 5 y 1, que también es un número reducido de equipos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de que terminamos con quizás 25 o 30 equipos que están en 6 y 0 o 5 y 1. Todos los demás equipos que clasifican ahí entran en récord 4 y 2. ¿Qué pasa? Por esa razón, si un equipo termina con 3 y 3, que es todavía un récord muy bueno, ya sea un equipo americano, internacional, no importa, aún con un récord 3 y 3, en este caso, en nacionales no entraría nunca, porque siempre van a entrar equipos que quedan en 4 y 2. Eso implica que es una categoría muy, muy competitiva. Estamos hablando de que van a entrar cerca de 30 equipos en 4 y 2, pero van a quedar fuera más o menos de esa misma cantidad. Entonces, ese desempate no se puede hacer por competencia adicional. Se hacen por diferencia de puntos y no solamente por puntos de oratoria. Los jueces cuando en cada ronda asignan de 21 a 30 normalmente puntos de oratoria. Menos de 21 implicaría que hubo alguna cosa inapropiada en la ronda. Pero si no hay nada inapropiado, normalmente tenemos la puntuación de 21 a 30. Entonces, se utiliza esa puntuación para ese empate, pero también se utiliza una serie de métricas que Tabrum las hace automáticamente. Por eso es que se llama Tabrum, porque es que hace tabulación. Y hace una tabulación bastante sofisticada, porque, por ejemplo, al final, el sistema está midiendo no solamente puntos de oratoria, está midiendo diferencia entre puntos de oratoria, entre primer y segundo orador, está midiendo la calidad de los equipos contra los que se enfrentaron. Y en virtud de la calidad del equipo contra los que se enfrentaron, también hace el tiebreaker. Entonces, ¿qué implica? Que habrán equipos que clasifican con un 4 y 2, y hay equipos que no clasifican con un 4 y 2. Con el mismo récord de ganadas y pérdidas en el mismo torneo en la misma categoría. Ahora, como hay un grupo de equipos internacionales que tienen unos retos adicionales por estar debatiendo su segundo idioma, Harvard ha creado una división internacional que es, cuando salen los 64 mejores equipos de los equipos internacionales, que están registrados como equipos internacionales, que no pasaron ahí, los mejores récords de los equipos internacionales pasan a una eliminatoria internacional. Esa eliminatoria internacional es mucho más reducida que la eliminatoria nacional. Pero son los equipos que no pasaron en nacionales, tienen una oportunidad de competir con los equipos internacionales, básicamente para definir los mejores equipos internacionales. Entonces, en esa eliminatoria internacional, es en la que estamos nosotros diciendo que Charon y Vangel y clasificaron. Siempre tenemos equipos New Horizons clasificados en esa eliminatoria, pero nunca hemos llegado a una final, no solamente New Horizons, ningún colegio dominicano había llegado nunca a una final y mucho menos la había ganado. Y nosotros, solamente nosotros la ganamos, sino que Charon y Vangel y la ganaron unánimemente 3-0. Así que fue una victoria bastante convincente, los tres jugadores estuvieron de acuerdo. Excelente. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa comercial, pero antes quiero escuchar a Sofía. Sofía, ya tú este año le dices chao, chao a New Horizons. Entonces, ¿cómo te ha ido preparando para tu futuro profesional lo que has podido vivir en el equipo de debate y el camino que has recorrido, lo que has aprendido? No me venga con timidez que tú debatiste en Harvard. Claro, claro. Yo entiendo que una gran influencia en la decisión que yo tuve ya sobre la carrera que yo quiero estudiar fue por debate. Yo creo que el equipo no solamente subió mi autoestima en cuanto a lo que es mi oratory skills, como yo digo eso. Tu oratoria. Mi oratoria. Pero también me ha ayudado a desenvolverme, no solamente en países extranjeros, pero en ese entorno en general. Y ya de por sí me ha preparado en ese sentido. Yo estoy decidida sobre lo que quiero estudiar y me ha ayudado bastante el equipo de debate, no solamente por el apoyo, pero por todo lo que conlleva debatir, todo lo que conlleva los métodos de estrategia, de investigación, todo eso. Me han ayudado a encontrar la pasión mía, de verdad. Y por eso yo tengo mucho que agradecerle. ¿Qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar ciencias políticas y economía. Bueno, te vas a estudiar fuera, entonces. En eso, sí. Estás en eso, estás en eso. Bueno, pues, profe, vamos a una pausa comercial. Les invitamos a ustedes a quedarse ahí en sintonía con nosotros. En este bloque agradecemos a estas cuatro bellas jóvenes que nos han acompañado. Y recibimos a tres otros grandes debatientes también del equipo de New Horizons. Para que nos sigan contando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses, y por qué no en los últimos cinco años con el equipo de debate de New Horizons. Ya regresamos. New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros en esta conversación exquisita que tenemos con parte de los miembros del equipo de debate New Horizons. Y, bueno, pues, ellos vienen a seguirnos motivando y a seguir demostrándonos que cuando se quiere, con mucha disciplina, con mucha pasión, con mucha dedicación, se puede lograr cualquier objetivo, sin importar que nos tracemos de manera firme, bueno, yo quiero ganar, sino que el camino, al final de cuentas, es lo que nos va fortaleciendo. Y, bueno, pues, en este momento damos la bienvenida a María Gabriela Taveras, a quien tengo a mi derecha, una alumna de noveno grado. Tenemos acá a Megan Garrido y, bueno, se nos suma Jaime García, con quienes, bueno, pues, estaremos conversando en este bloque. Antes de la pausa, profe Arturo, habíamos empezado a dar ciertas pinceladas de las cifras. Que los numeritos, esa parte estadística, que resulta en estos trofeos que vemos en nuestro estudio el día de hoy. Y me gustaría que también, pues, pudiéramos ver en esos numeritos que usted nos va a presentar en este momento, cuáles son quizá las cifras del ranking de New Horizons a nivel internacional a propósito de estos cinco años. Y quizás un comparativo con el resto de los colegios acá en el país, considerando que no somos el único colegio, claro, que compite a nivel internacional. Pero que nuestra historia es un poco diferente. Profe. Bueno, mira, fíjate. Yo decía que, e insisto, que el tema de debate se trata de un tema de trabajo, de mucho trabajo, consistente, continuo. Nosotros no nos preparamos para un torneo. Nosotros estamos permanentemente entrenando. Es un programa anual. Nosotros, por ejemplo, ahora terminamos Harvard y seguimos entrenando porque tenemos un par de torneos que vienen por ahí. Viene un torneo del Colegio St. Joseph. Viene un torneo probablemente en Santiago. Ya vamos preparando, finalizando los temas para el campamento de verano de debate. Seguimos trabajando en verano. Y ya desde verano estamos planificando Georgetown. Entonces, por ese trabajo consistente, es que también, de forma consistente, venimos teniendo resultados desde hace cinco años. El programa, el objetivo, evidentemente, era eventualmente comenzar a ganar campeonatos. Y este año ha sido un año que para nosotros ha sido un año histórico porque no se trata solamente de los torneos internacionales. Y te puedo, por ejemplo, decir que nosotros comenzamos la temporada con el torneo invitacional New Horizons que ganamos en categoría varsity, también con una división unánime. Después de ahí fuimos a Georgetown y en Georgetown tuvimos un equipo que llegó a las finales y en finales quedamos sus campeones. En el torneo del Colegio St. Michael's quedamos campeones. En el torneo del Colegio Luxmundi quedamos campeones. En el torneo del Colegio St. George hace una semana quedamos campeones. Y ahora tenemos un campeonato en Harvard. ¿Van a dejar de invitarlo ustedes? Entonces, básicamente lo que esto está reflejando es que algo ha pasado en esta temporada, algo hicimos nosotros que está dando esos resultados. Y te puedo decir que no es una casualidad, que hay algo que tú puedes señalar de forma objetiva que hicimos para mejorar ese desempeño. Hace unos dos años yo hice un entrenamiento en la Universidad de Harvard y cuando volví comencé a reentrenar a nuestros debatientes. Comenzamos a ver que habían cambios en el desempeño. Lo que hicimos en el verano pasado fue que aprovechamos para que todos los capitanes trabajaran como entrenadores en el campamento de verano. Entonces, ellos mismos me decían, cuando estoy enseñando, no es lo mismo porque yo tengo que revisitar toda la parte teórica del debate. Y ellos salieron mucho más fortalecidos de ese campamento que en el que ellos trabajaron enseñando, inclusive trabajando con niños de otro equipo, de otros colegios. A nivel de que nos hemos encontrado en finales con niños de esos otros colegios a los que hemos entrenado, lo cual a nosotros nos alegra mucho porque ayudamos a subir el nivel. Entonces, te digo, por ejemplo, hace unos cinco años, en el 2016, el único equipo clasificado en Harvard fue el Colegio New Horizons, con un equipo que clasificó a cuartos de final, internacionales, y tuvimos también un premio de oratoria. En el año siguiente, cuando pasó eso, el equipo quedó en quinto lugar a nivel internacional. Y me recuerdo que eso fue un evento tan importante, tan grande, que hasta el presidente de la República nos mandó una carta de felicitación. Porque nunca un equipo había llegado a tener un logro tan importante. Y me recuerdo que la directora académica me preguntaba, me decía, doña Priscila, ¿y ahora qué ustedes van a hacer? Como que no nos podiéramos superar. Como que ya han logrado tanto. Y yo decía, yo nunca lo digo, pero por dentro yo decía, bueno, tuvimos un logro, pero para mí no hemos logrado tanto. Hay mucho todavía que lograr. Y al año siguiente, de tener un equipo clasificado, el New Horatio hizo una revolución en Harvard. Porque ese año nosotros tuvimos el primer equipo clasificado nacionales de cualquier equipo dominicano que haya participado ahí. Y tuvimos ocho equipos adicionales clasificando. Tuvimos nueve equipos clasificados en total. Ese fue el año que nosotros trajimos una montaña de trofeos. Trajimos 21 trofeos ese año. Entonces me preguntaron, OK, ¿y ahora qué? Y entonces al año siguiente tuvimos nosotros cuatro equipos clasificados, que se diría que es menos, pero la clasificación internacional se redujo. En vez de octavos de final, se hizo a cuartos de final. Por lo tanto, en vez de 16 mejores equipos, eran ocho mejores equipos. Y tuvimos un equipo que llegó a semifinal internacional por primera vez. Entonces, llegamos más profundo. Y quedaba siempre la duda de qué es lo que vamos a lograr. El año pasado, precisamente Jaime, que está aquí al lado mío, y Alana Spears, fueron el tercer equipo clasificado de nacionales, pero clasificaron con el mejor récord de la historia por un equipo dominicano, con un 5 y 1. Que para un equipo dominicano, te recuerdas que te decía que los equipos que terminan en 5 y 1, en 6-0, son solamente un número muy reducido de equipos. Bueno, pues Jaime y Alana quedaron en 5 y 1 en el torneo pasado y clasificaron de nuevo con el seat más bajo, que fue el 25. En ese momento, es decir, que un equipo dominicano quedaba en lugar número 25. Era como que de nuevo, ¿qué se puede hacer ahora? Entonces, nos encontramos este año que tenemos tres equipos clasificados de nacionales por primera vez en la historia. Tenemos el equipo más joven en clasificar de nacionales, que están aquí al lado de nosotros, incluyendo Mari Gaby está en noveno, Megan está en décimo. Así que para mí como coach, yo estoy como que, wow, a ver que se pone buena la cosa porque aquí falta mucho tiempo todavía, ¿verdad? Y además, yo digo que a veces queda siempre la duda, ¿será que Jaime y Alana lograron ese récord de casualidad? Bueno, pues Jaime y Alana repitieron el 5 y 1 este año y Mari Gaby y Megan lograron también un 5 y 1. Entonces, los únicos equipos en clasificar con 5 y 1 en el torneo de Harvard son equipos dominicanos, son equipos de New Horizons. Ningún otro equipo dominicano ha clasificado en 5 y 1. Han clasificado tres, en realidad no tres, Jaime y Alana dos veces. Dos veces. Y Mari Gaby y Megan ahora. Y además de eso, Mari Gaby y Megan lograron la clasificación más baja con el número 10. Clasificaron el número 10 entre todos los equipos que estaban ahí, casi 300 equipos fueron el número 10. Y Megan logró también segundo lugar en oratoria internacional y onceavo lugar en oratoria overall. Estamos hablando de todos los equipos clasificados. Entonces, ahora me pregunto, doña Priscila, ¿qué más? Jaime y Alana llegaron, estamos hablando de que de tres equipos clasificados nacionales, nunca había pasado nadie de triples. Llegamos con dos equipos a dobles y llegamos con un equipo a octavos. Así que estamos hablando de que rompimos una serie de récords. Primera vez que entran tres, primera vez que llegamos a dobles, primera vez que llegamos a octavos en nacionales y primera vez que ganamos, que llegamos a la final en internacional, la primera vez que ganamos el campeonato en internacional. Mira, mira, que me gusta mucho este recorrido que vamos haciendo. Y al tiempo que te voy escuchando, tanto las jóvenes que nos acompañaban en el bloque anterior, como Jaime y Alana, que Jaime representa ese equipo, ese dúo de competición en este bloque. Y me quedo en la cabeza con Mari Gaby y Megan, que son, digamos que el pinino, las pequeñitas de esta representación y la gran responsabilidad que ya ustedes tienen, porque el resto antes mencionado, este año, pues sale, ¿no? Es parte de la promoción 2020. Y ustedes vienen representando el relevo. ¿Cómo ustedes están trabajando, chicas? En el caso de Megan, que logra, ¿verdad?, este reconocimiento como best speakers, o segunda, ¿no?, segunda posición, habla también incluso del manejo de esta segunda lengua, que no es tu idioma natal acá, el que hablas acá en República Dominicana, pero que viene bastante bien preparado incluso por la formación en New Horizons. Bueno, primero por lo del reconocimiento. Yo, al principio del recorrido de Harvard, me comenzaron a decir mi hermana y mis coaches que yo estoy súper bien en speaker points. Y uno no le presta mucha atención a los speaker points, uno le comienza a prestar atención al resultado, que si ganaste o perdiste. Y incluso en la que nosotros perdimos, yo creo fue una de las que cogimos más speaker points. Y eso te va demostrando como uno no tiene que fijarse en lo que pasó al final. O sea, los speaker points son un resultado de cómo, o sea, cómo tú participaste overall en el debate. Pero, o sea, el resultado viene y se va, pero lo que uno tiene que fijarse es cómo debatió. Y entonces para mí, ese reconocimiento es importante para mí por eso, porque para no fijarme en que si gané o perdí, dónde quedé. O sea, eso me hace reconocer cómo yo debatí y me hace sentir que debatí bien. O sea, que vas construyendo una base que sin importar el resultado actual, te perpetúa, ¿no? Claro. En un camino más firme. Claro, pero ese resultado no va yo sola. Yo no puedo hacer un buen discurso sin que mi compañera haga un discurso antes de que yo haga un summary bien, antes de que yo termine mi final focus. O sea, todo es... Claro, va trabajando como equipo. Justamente, Marigaby, Marigabriela, quien tengo acá a mi derecha, es el equipo, ¿verdad? Esa contraparte de Megan en este proceso. Cuéntanos de tu preparación, Marigabriela, llegar a este punto y, bueno, como dice el profe, ahora que las cosas se ponen buenas, porque tú apenas estás en noveno grado. Bueno, nosotras no fuimos nosotras solas que nos preparamos. En el equipo entero todo el mundo se compartía sus documentos, los casos, los argumentos. Y en sí, la información que el equipo en sí tenía fue lo que nos ayudó a llegar a donde nosotras quedamos. Porque Megan y yo practicamos bastante en los torneos antes de Harvard, pero se ve la diferencia del torneo en el que no habíamos debatido, que no teníamos experiencia, y después cuando llegamos a Harvard, que ya nos sentíamos que estábamos preparadas, nos sentíamos bien de nosotras mismas en los mismos debates. Entonces, ya nosotros teníamos toda nuestra información. O sea, era, se nos hacía fácil ya, porque teníamos muchas prácticas. Teníamos como más de 10 rondas antes de este torneo. Y sí. O sea, venían ya con el brazo caliente, como dicen en béisbol. Jaime, tú eres el varón reinando en esta representación. Cuéntanos de tu experiencia, que ya, bueno, tienes un poquito más de camino recorrido que Megan y María Gabriela. Bueno, ya como cuarto y último Harvard, ya. La experiencia siempre, yo mismo pensaba que era difícil que la experiencia fuese mejor que la del año pasado, pero cabe recalcar que sí fue así. Y a mí lo que más me llama la atención es precisamente eso, ver a Megan y María Gabriela, dos muchachas que están jóvenes en su carrera de bachillerato, llegando tan lejos, porque eso no era algo, y profesor Arturo aquí me puede ayudar también, eso no era algo que se veía antes. Antes era raro que incluso un estudiante de noveno o décimo clasificara en internacionales, mucho menos en nacionales, un récord 5 y 1. Y eso es algo que me enorgullece a mí, porque yo comencé muy temprano en la actividad, con dos años que fueron, vamos a decir que no fueron los mejores, por pasarle por arriba, por el ver que tenemos esa generación nueva y más joven que está teniendo un desempeño o igual o incluso mejor que el de nosotros. Es algo que me alegra, porque me deja saber que en un futuro, una vez nos vayamos, el equipo va a estar bien protegido con esas personas que van a ir a poner el nombre del colegio y el país en alto. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención y más me gustó de una experiencia como esta. Cuando tú te vayas, pero te va de las aulas, aquí hay un equipo de egresados, capitanes y soporte que siguen vinculados. Tú no puedes ser menos, Megan. También quería decir que hay que darle un reconocimiento, sinceramente, a los niños, a los de 12, Jaime, Alana, Shannon, Bangelín, Leslie, Sofía, etc. Porque realmente ellos comenzaron en octavo. Ellos fueron para su primer Harvard hace como cuatro años, si no me equivoco, y ellos no tenían un equipo como el que tenemos ahora, no tenían la preparación como la que tenemos ahora. Y realmente llegar desde ahí a donde están ahora es un logro bastante grande. Y sinceramente, yo no creo que pudiéramos haber ganado esa primera ronda en Nationals si no fuera por el apoyo de Jaime y Alana. Que, o sea, estábamos muy nerviosas, pero ellos nos enseñaron cómo es el proceso y cómo podemos manejarnos. Y no creo que hubiera, yo sinceramente, personalmente, no hubiese llegado sin la ayuda de mi hermana, que para mí es mi héroe completamente. ¡Ay, qué bello! Para mí es mi héroe. ¡Chanon, tú oíste eso! ¡Qué hermoso! Mira, yo no sé, Arturo, si estos discursos fueron ensayados antes de venir aquí. ¿Cuántas rondas de entrenamiento tuvieron para esta entrevista? Mira, Ana, creo que Jaime toca un tema, y Megan lo tocó un poquito también, que es, creo que es la clave. La clave del éxito del equipo de debate es que nosotros no estamos, y ellos saben que ellos vienen y a veces me dicen que yo soy medio antichévere, porque vienen de una ronda que ganaron, y yo siempre les digo, bájense. ¡Se tumba el gozo! Esto es un pleito a los, esto es un juego largo. Y, por ejemplo, no solamente en este torneo, ha pasado en otros torneos, por ejemplo, Charon y Banger clasificaron en la última ronda. Y clasificaron en la última ronda contra un equipo que también se la estaba jugando toda, porque de esos dos equipos el que ganaba era el que clasificaba. Entonces, el core del equipo no es tanto el ganar y perder, es básicamente ese legacy que se ha ido construyendo. El equipo de entrenadores, que ahora yo tengo un equipo de entrenadores formidable, pero esos eran los muchachos que estaban debatiendo hace cinco años. Claro. Y tenemos muchachos que se montan en un avión para ir a apoyar a su equipo. Le estoy diciendo que, por ejemplo, Sócrates Álvarez, que ganó un premio de oratoria en el 2016. Y que va a ser presidente. Fue, fue, se montó en un avión y fue allá a estar con los muchachos y a darle apoyo, y todos los muchachos que están ahí como entrenadores son anteriores capitanes del equipo. Y te puedo decir que la visión mía, a mí me emociona mucho que Jaime y Alana, que Sharon y Vangeli, que Leslie, que Megan, que hayan ganado trofeos, pero a mí me emociona más, honestamente, lo que está pasando en Middle School. Séptimo, octavo. Porque en séptimo y octavo hay un fuego que es el relevo del equipo, que es lo que garantiza que el equipo va a seguir siendo. Yo sé que los muchachos cuando tienen estos logros siempre dicen, mi equipo, ¿qué va a ser de mi equipo en tres, cuatro años? Y ellos saben lo que va a ser de ese equipo. Porque ahora, por ejemplo, tuvimos que la categoría Middle School, la categoría Intermedia en Harvard, es quizás más competitiva que la categoría de los grandes. Tenemos, por ejemplo, que Sofía Rojas y Adela Morales terminaron con un récord 4 y 1, porque en Intermedia solamente son cinco rondas, con un récord 4 y 1 y no clasificaron. Es que es bien cerrado. El nivel de competitividad que hay ahí. New Horizons estuvo en los equipos internacionales que participaron en Middle School. Tomamos primero, segundo y tercer lugar. Entonces, esos equipos de Intermedia que están compitiendo en los torneos nacionales e internacionales, son los equipos que a nosotros, honestamente, nos llenan de más emoción, porque son los equipos que van a estar logrando cosas que estos muchachos todavía no han podido lograr. Sharon y Vangeli comenzaron a debatir el noveno. Y cuando ellas ven ahora el campeonato, es cuatro años de trabajo y cuatro años de experiencia en Harvard. Entonces, no es como que se logra de un día a otro, no es suerte, no es coincidencia, porque los que están llegando son los equipos que se prepararon para llegar. Excelente, profe. Y esto es que parte de un cooking show. Porque hay una razón del por qué se han nacido los trofeos. Ya curiosidad como morbosa. Todos los torneos nacionales e internacionales, sobre todo los internacionales, y sobre todo los internacionales que tienen mucha tradición, tienen un estilo particular de los trofeos. Esto parece una olla. Los trofeos de la Universidad de Harvard de eliminatorias son estos bowls, estas ensaladeras que parecerían como cantículos de cocina. Pero yo digo que a mí me encantan. Yo creo que son muy lindos. Y, por ejemplo, si te vas a Kentucky, los trofeos de la Universidad de Kentucky tienen caballos. Y tú dirás, ¿qué tienen que ver los caballos con el debate? Bueno, los caballos no tienen nada que ver con el debate. Pero el contexto, claro. Entonces, así te vas a encontrar que cada torneo internacional tiene su tradición de sus trofeos. Y hay muchos como Harvard que tienen trofeos que no son tan típicamente el trofeo que tú te imaginas. Como, por ejemplo, los que son de eliminatorias, como estos. Que son los trofeitos que tenemos, claro. Que son los pequeños, que son más típicamente trofeos. En Harvard, cuando ya te metes en la emilatura de eliminatoria profunda, ya tienden a hacer estas ensaladeras que son la tradición de Harvard. Excelente. Bueno, pues, de verdad que ha sido un placer, profe Arturo, Jaime, María y Gabi, Megan, por recibirles una vez más. Y, sobre todo, recibirles con alegría, ¿no? Porque, definitivamente, es mucho lo que se puede celebrar. Ustedes no estaban aquí, pena que no lo grabamos. Pero cuando ganaron, aquí todo el mundo estaba de fiesta. Y se detuvieron, se detuvo muchas de las actividades que se estaban dando. Y la gente empezó a celebrar y salió de las oficinas y demás. Porque, definitivamente, ustedes son el rostro visible del esfuerzo de mucha gente. Y nosotros estamos muy contentos de eso. Bien. Profe Arturo, ¿qué sigue? Ya en este minuto que nos queda para despedir. Yo creo que nosotros debemos estar muy contentos. Yo creo que, sobre todo, en un momento en el que nuestro país está en medio de grandes tensiones, de todo sentido. Yo creo que da algo de esperanza que podamos encontrar, que se lleva un respirito y un hálito de esperanza en que, por primera vez en la historia, un equipo dominicano gana un campeonato a la Universidad de Harvard. Y, por primera vez en la historia, logramos que tantos equipos llegaran tan lejos. Entonces, quizá en este momento es algo de lo que necesitamos, un poquito de esperanza. Excelente. Bueno, excelente forma de cerrar, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes ahí al otro lado, bueno, pues ha sido un placer contar con el favor de su sintonía. Mañana nueva vez tenemos una cita a las 11 de la mañana, acá por Neon 89.3. Y si usted sabe de alguien que no pudo sintonizar esta entrevista de manera íntegra en el día de hoy, bueno, pues recuerde que la puede encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en los podcasts que compartimos cada día con ustedes y en las transmisiones de Instagram y de Facebook. Mañana una vez más tenemos una cita. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía.